MOTION TRAIN MOTION TRAIN MOTION TRAIN MOTION TRAIN MOTION TRAIN Vamos a hablar sobre el MOTION TRAIN es una herramienta para animar en el cual nos nos previsualiza la trayectoria de los objetos que tenemos animados vamos a abrirlo en acción voy a crear una esfera y voy a hacer una pequeña animación simplemente desde aquí hasta allí bien, nos vamos al fotograma 1 y vamos a buscar el MOTION TRAIN para ello tendremos que irnos a la pestaña de animación y iremos en visualice pone crear y tal MOTION TRAIN y le damos lo primero que vemos es una línea de color azulado donde nos pone aquí un 25 que es el fotograma donde tenemos el último keyframe y el 1 y conforme vamos pasando la animación se va poniendo color rojo y el azul es hacia donde va la animación bien, si seleccionamos el objeto podemos modificar estos fotogramas por ejemplo, vamos a ponerle uno en medio y lo ponemos aquí bueno, no tenía activado el automatic key así que le voy a dar a la S y vemos y vemos como se actualiza la línea el MOTION TRAIL y nos indica el fotograma bien, lo bueno que tiene esto es que estos cuadrados blancos los podemos seleccionar y modificar la trayectoria tanto por arriba hacia la izquierda y así podemos modificar la animación un momento para que se vea bien también para seleccionar el MOTION TRAIL nos podemos ir a el Outliner y lo tenemos aquí es esto si lo seleccionamos podemos entrar a las opciones que tiene aquí en el attribute editor vemos esta ventana donde están todas sus propiedades y vamos a empezar viéndolas uno a uno bien la primera es el trazado este trazado lo que ahora mismo está activado y nos está indicando que siempre se va a ver si la pusiéramos aquí el trazado solo se vería cuando seleccionamos el objeto por ejemplo si pinchamos fuera no se ve y cuando seleccionamos el objeto que tiene el MOTION TRAIL ya lo vemos vale vale si se nos quiere que hay una pestaña pone motion TRAIL a ver que no tiene opción vale luego x right draw esto lo que hace es que la línea se vea por encima del objeto si la desactivamos va por detrás osea no se ve el momento que la activamos ya será como la vemos a través del objeto bien la siguiente es la zona roja y la zona azul que vemos esto realmente lo que nos indica es la zona de la que venimos y que sería la roja fijaros como yo estoy aquí toda la la de color azul que podemos cambiar aquí los colores será hacia donde va y conforme va pasando la zona roja es por donde ha venido vale lo siguiente que tenemos aquí en medio bien esta la explicó sería cuánto línea hay por ejemplo cuando tendremos animaciones muy largas pues a lo mejor vamos a empezar a ver un lío de líneas hacia donde va entonces aquí le indicamos cuánto queremos que dure esta por ejemplo que vaya un fotograma por detrás y tanto y lo mismo hacia delante entonces podríamos ver esta trayectoria por ejemplo podríamos modificar otra vez otra vez y en lugar de poner fotogramas 25 vamos a hacer la más larga 80 esto vamos a cambiarlo por aquí en medio y vamos a poner más fotogramas aquí y aquí y aquí bien por ejemplo ponemos el 40 seleccionamos el botón trail bien y aquí dejamos indicando cuánta zona queremos hacia que es que conforme lo vayamos pasando se vayan borrando por ejemplo este serían siete fotogramas hacia atrás que nos enseñe siete fotogramas no sé cuánto dura 10 si hay un tema sí 50 puedo decirle que 30 fotogramas o 20 y lo mismo hacia delante o sea en 20 y conforme va la animación van apareciendo y desapareciendo fade frame esto es como un degradado si lo veis aquí que hay como un degradado para que aparezca y desaparezca bueno no sé exactamente para que sirve eso y esto será el grosor de la línea que nos enseña y aquí como he dicho antes podemos cambiar el color de ésta te recomiendo dejar siempre las que vienen más o menos pero bueno esto ya al gusto de cada uno bien más cosas tenemos esta opción que lo que nos nos enseña es el número de fotogramas si la podemos desactivar voy a poner toda la línea que poco me gustan estos colores vale así mejor nos enseña los fotogramas y este lo que se nos enseña es el color el color de los keyframes fijaros que están blancos lo activamos y se nos va coloreando aquí está el color de estos keyframes por ejemplo pueden ponerlos amarillos si lo desactivamos se ponen de color amarillo y si lo desactivamos lo volvemos a activar perdón solo nos enseña donde está el fotograma clave o los que tenemos seleccionados más cosas podemos cambiar también estos colores esto es que cuando seleccionemos el keyframe de que color queremos que se ponga seleccionando uno se pone el color verde bien y este es por los demás el color de los demás fotogramas fijaros está en negro los pongo todos los fotogramas claves se quedan en negro bien más cosas esta opción lo que nos indica es nos va enseñando los fotogramas que hay intermedios entre los fotogramas más clave fijaros y esto está bien a la hora de hacer por ejemplo desaceleraciones y aceleraciones pues lo podemos ver prácticamente muy bien entonces si yo lo pongo aquí fijaros como sé que aquí hay una aceleración porque hay más distancia entre los fotogramas y con el fotograma junto es que va más lento es una buena forma de ver visualmente la animación bien este es el tamaño que tiene estas cruces si queremos ver el fotograma en estas cruces o el color también si seleccionamos un fotograma clave podemos activar esto es como las curvas de siete de illustrator de freehan o cualquier programa vectorial donde tenemos un controlador para modificar esta curva fijaros que aquí nos enseña el de la entrada el de la entrada y este será el de la salida bien esto vale aquí tenemos podemos seleccionar incluso las dos así activadas siempre podemos decir siempre para que cuando desactivemos este objeto ya podemos modificar los fotogramas que intermedios aquí fijaros que aquí nos salen como las cruces pero todo también tienen como si yo pinche en este punto lo puedo mover para que se acerquen o se alejen estos fotogramas intermedios de entrada de salida no son las cruces son unos puntos que salen aquí intermedios luego tenemos este que lo que hace es con el botón izquierdo del ratón hace fotogramas clave por ejemplo aquí si pulsamos pues vamos creando fotogramas clave que lo vamos a coger y es exactamente igual que si lo quedáramos aquí y podemos indicarle pues el color bueno prácticamente esto es todo sobre esta herramienta hay que dar cuidado de no hacer cosas muy raras con ella ya que no es demasiado estable todavía en malla en malla 2017 supongo que lo habrán mejorado bastante y bueno y esto es muy útil para los animadores se puede hacer también por ejemplo yo puedo crear otro objeto otra parte de un cuerpo imaginamos que tenemos y seguir haciendo proponiendo aquí 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 y puedo fijaros para ahorrarla directamente en el outliner la seleccionamos y la borramos y en esta que he creado le voy a decir crear motion trail aquí también salen unas opciones si le damos a las propiedades del editable motion trail que realmente nos está diciendo si decimos desde que fotograma hasta que fotograma queremos que nos salga y prácticamente son las mismas propiedades que tenemos luego en la parcela derecha por ejemplo digo que el motion trail y ya tengo dos entonces por eso es también recomendable pues ir activando el always o no para que no tenéis tampoco demasiadas y no liarnos bueno pues eso es todo espero que os haya gustado y que os sirva esta herramienta de maya ¡Gracias!